Tranquilo ¿Por qué así? ¿En la azul? ¿Qué te pasa? Al lado se apuraron Arriba, arriba Pero no te dan cuenta que hay uno de ellos Ya, ya, tómala Pero no mames Ya voy a llevar ese marquillito ¿Qué hizo? Tómala No mames Están a la tarjeta, están solo ¿Pero qué? ¿Presionaste? Ya, pásala cilito Ay, chica madre Tómala Si yo llevo la vuelta atrás Es lo que me hace mal bien Ya se me hace que ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Pero no! ¡Yo voy desde el otro lado! ¡Sí, boludo! Mierda, güey! Hay un viento pero pulerísimo, güey Hay un viento pulerísimo, güey ¿Qué parte de un huracán no entiendes? Pase, pase, que chingados Pasando, chingada madre Pasando ya que hace dos horas ¿Por qué no es para eso, güey? ¿Tienes miedo, brachete? ¿Ah? ¿Cuánto? ¡Eh! 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 ¿Cuál es el rojito? ¿Cuál es el rojito? ¡Gordon es un muerto! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oh, soy yo, soy yo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Felición! ¡El sedente está dando un supermercado! ¡No! 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 ¿Yo se entrego o yo hice el gol? ¡No! ¡Tienes que chequear todo! ¡No! ¡Sí, soy yo la patie! ¡No las entrego! 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 ¿Por qué? Porque...